En este vídeo vamos a hablar de este insecto conocido por todos, la mariquita, también conocida por otros nombres. Algunos de ellos son catita, vaquita de San Antón, chinita, coquito, coco, sarantontón, catarina, vaquita de San Antonio o tortolita. Es un coleóptero, lo que quiere decir que es un escarabajo. Pertenece a la familia de los cocinélidos. Los cocinélidos son una familia de insectos coleópteros de la superfamilia cucujoidea. Hay más de 4.500 especies de mariquitas descritas por todo el mundo. Hay numerosas variedades con muchos más colores y formas. La más conocida por casi todos es esta de color rojo con puntos negros. Son pequeñas, miden de 5 a 10 milímetros. Pueden volar. En invierno hacen una especie de hibernación, volviendo a estar activas en primavera. Normalmente se las suele ver solas y de día y por las noches se esconde. La mariquita es muy beneficiosa para los jardines, los huertos y los sembrados en general, ya que no se alimenta de plantas. Se alimenta generalmente de pulgones y ácidos. También suele comer huevos de otros insectos. La mariquita tiene pocos depredadores ya que tiene un sabor muy malo. Su vivo color rojo avisa a estos de que no es buena idea comérselas. La razón por la que al ponerlas en la mano recorren todos los dedos hasta echar a volar es porque están buscando el punto más alto. Por eso suelen salir volando en el dedo corazón. Su esperanza de vida, dependiendo de la especie, es de 1 a 3 años. La puesta de huevos de la mariquita suele ser en marzo o abril. Pondrán de 300 a 400 huevos en las plantas donde hay pulgones para que las larvas se alimenten de ellos al nacer. Esto será al cabo de una semana. La mariquita pasa por cuatro etapas hasta convertirse en adulta. Huevo, larva, pupa y mariquita. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. ¡Gracias!